Hasta que ese daño reborda, bajo una verde y amarela bacanal, como un sueño escaludo en los bosquíes, y volvamos solos, como un vector, después de un arco, como ese mundo, como el ventoso de Soler, de pieza en cada turma, sin querer, se hallaron solos. Todo Brasil tiene la fiesta preparada, somos grandes y nos hacen más de leer, cantan conmigo tranquilidad muchachos, y los dejaron solos otra vez. Retumba por el pelo de afuera, son de madre, los condenados se hacen sin ver a ferrer, para el mundo se cayó la cantería, cuando algo se veía cuando era el buen. Año pegando la canta, 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 El sueño brasileño se derrota y el tesorero se borró sin saludar Una cuenca dando vuelta a los bolsillos y arrancan solo para piensar pentejar Hasta el barrio, los de afuera son de palo, aunque la historia se desplome de su piel Si al mirar cago en los que somos los canarios, deja ir a mí, que aquí está bien Son Brasil, los de afuera son de palo, ya por dejarme el corazón, no puedo perder Muro de la salida, la delito, la de mi lado, como aquel grito solitario de Soler Cuando la vida los perchó en los estadios, ya no hubo foto ni entrevista ni equipier La fama en osa y se les va en un pique en algo, y hasta el recuerdo se hace el gil para no ver Ya no hubo foto ni antiguos, y hasta el recuerdo se hace el gil para no ver A la mano es el gran controndicionado, y nos dejaron solos otra vez Y se quedaron solos otra vez, y la generaron solos otra vez Quedaron solos, quedaron solos Uno, cuatro canciones, ya me dije en el mundo